Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Unos días, lo prometido es deuda. Hoy empezamos un viaje por el sureste de México. Son aproximadamente las 5 de la mañana y vamos de salida. El primer lugar donde nos vamos a detener hoy es en el telescopio milimétrico que está en Orizaba. Parece ser que ahorita por la temporada de pandemia está cerrado, pero queremos conocerlo, entonces aunque sea verlo por fuera va a estar bien. Después de ahí nos vamos a ir a Orizaba, donde vamos a hacer algunas cosas. Tal vez dormiremos ahí o en Córdoba. No lo tenemos claro todavía, es muy de madrugada y trataremos de no hacer tanto ruido mientras salimos. Ya está el coche aquí, estamos a punto de partir. Nada más espero que lleguen los demás y nos vamos. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos aquí en Santa Cruz Tex-Malaquilla, que es el poblado cercano para poder subir al telescopio milimétrico y más adelante donde se encuentra la desviación para poder subir al pico de Orizaba. Les voy a explicar lo que nos acaba de suceder. Resulta que para poder subir a este telescopio tenemos que pedir un permiso con 30 días de anticipación directamente a la ciudad de Puebla. No lo tramitamos porque no lo sabíamos. Pensamos que se podía llegar aquí, pagar algún acceso, tener alguna oficina de aquí, pero resulta que hay que tramitarlo con anticipación, llegar a unas oficinas que están aquí en el pueblo de Atzitzintla y de ahí directamente te van a subir con una persona que te va a guiar, te va a explicar lo que se hace en este telescopio. Pero nosotros no podemos hacerlo porque no tenemos el permiso. Entonces quisimos subir un poco más para mostrarles el telescopio, por lo menos por fuera, pero nos dicen que hay una pluma de acceso en donde no te dejan entrar y de esa pluma para allá todavía son como 6 kilómetros. Así es que tomando esto en cuenta, pues nos vamos ya de regreso. Ya estuvimos aquí un rato, tomamos fotos. No se ve en este momento, pero de aquel lado está el telescopio y de aquel lado donde están las nubes se están tapando ahorita, pero ahí está el pico de Orizaba. Así es que ya al no poder subir, pues nos vamos a retirar. Vamos a nuestro siguiente punto que es Orizaba y pues esperemos que no nos encontremos con algo así, que podamos seguir viajando, disfrutando y entrando a los lugares que queremos. Así es que pues vamos adelante, vamos a agarrar camino para allá. La exhacienda de Alcicintla es una edificación que a uno regala una pequeña mirada de lo majestuosa que era la arquitectura pre-revolucionaria y fue inaugurada en 1904 como no muestra uno de sus muros. Se desconoce la función real de esta exhacienda, ya que algunos dicen que era un ex-convento, pero en internet no se encuentra información sobre estas admirables ruinas. El Palacio de Hierro de Orizaba es una estructura metálica totalmente desarmable construida a finales del siglo XIX por el belga Joseph Danly, aunque los orizabeños aseguran que realmente fue Alexandre Gustave Eiffel el encargado de esta obra arquitectónica. Pues después del éxito no obtenido, queriendo subir al telescopio milimétrico, pues hemos llegado a Orizaba. Acabamos de pasar a comer, ahorita estamos caminando hacia el teleférico, que es lo que les vamos a mostrar en un momento. Ahí va bajando el teleférico. Y pues bueno, el plan va a ser estar aquí hoy, seguramente mañana, no sé si alcanzamos a hacer todo lo que tenemos pensado. Y nos vamos. Creo que no nos quedamos en Córdoba, solo nos quedamos aquí en Orizaba, hacemos lo que haya que hacer en Orizaba. Y de aquí nos vamos a la isla de Enmedio, en Veracruz. En este lugar se encuentra Paseo del Arte, que es un pasillo a lo largo del río, donde se muestran pinturas y murales realizados por gente de Orizaba y poblados aledaños. En cambio, Paseo del Río es un área de zoológico abierto, en donde podrás ver algunos especímenes durante tu recorrido. Pues uno de los sitios obligados que hay que recorrer aquí en Orizaba es precisamente el teleférico y el Paseo del Río. Ahorita estamos esperando la hora para poder subir al teleférico y continuar con el recorrido. Ya estamos aquí a punto de subir a las cabinas del teleférico. La gente de aquí está sanitizando cada una para que puedan subir. A nosotros nos va a tocar en esta azul y es hora de subir. ¡Corran, corran, corran, corran! Tenemos que seguir andando, esto no para. ¡Gracias! ¡Oh, no, manches! ¡Ya se ve hacia abajo, ya se ve el perro! ¿Por qué crees que estoy sin ustedes? ¡A ver, volteen! ¡A ver, volteen los pasos! ¡Ah, bueno, ahí viene otro pase, ahí viene otro pasecito! ¡Una, dos! Amigos, estamos aquí en la cabina del teleférico. La verdad es que está bastante alto. Me había subido alguno en... Creo que en Guanajuato, ¿eh? ¿Dónde fue nos subimos en Guanajuato? En Guanajuato, pero nada que ver con este. Este es altísimo. ¡Mira para atrás, Carlos! No tiene ni idea. No se alcanza a percibir aquí desde la cámara, pero está altísimo. Gracias, buenas tardes. Sí, gracias. Amigos, pues ya llegamos. Está padrísimo subirse este teleférico. Está altísimo. Les platico que de distancia de recorrido son 970 metros. De altura son 356 metros sobre el nivel de la ciudad. Y pues, la verdad es que ustedes vieron ahorita que veníamos en la cabina. Sí nos impactó la altura. Se siente muy padre. Es una experiencia que tienen que vivir en algún momento de su vida. Ahorita ya estamos aquí en la parte de arriba. Y estamos en el mirador. Una vez que subes en el teleférico, llegas a esta zona que se llama Cerro del Borrego. Es una zona que tiene algunos miradores, tiene algunas cabañitas en donde puedes comprar algunas cosas. Tienen un comedor donde puedes alimentarte si es que ya te da hambre de estar aquí arriba, de estar caminando, recorriendo los sitios. Tiene estos parajes entre la naturaleza que, bueno, pues es lo que, para mí lo que vale un poquito más la pena. Si quieres saber cuánto cuesta subir en el teleférico, pues son 70 pesos. Estamos en julio del 2021. Puede ser que cambie para la fecha en que tú estés viendo el video. Así es que confirma y asegúrate del precio que esté al momento que estés viendo el video. Además de esto, el lugar también cuenta con una tirolesa. Hoy no está abierta. Tenemos mala suerte. Vamos a hacer otra cosa. La tirolesa comienza aquí. Y acá va allá. Son dos líneas. Aquí en Cerro del Borrego también hay algunos museos. Como en este caso vemos el Museo del Musgo. Vamos a entrar a ver qué encontramos aquí. Corrección, no es Museo del Musgo, es un museo que se llama Musgo. Dice Museo Geográfico de Orizaba. Orizaba fue una importante ciudad virreinal catalogada como la más culta del país. Y en su resplandeciente historia acumuló un patrimonio arquitectónico digno de admiración. Algo que me encantó de la plazuela del convento era la música ambiental. Pues nunca me había tocado escuchar algo de soft jazz. Bueno amigos, en este momento vamos saliendo del gran café de Orizaba. Que es un lugar típico de aquí de la ciudad. De este lugar les hablaré en mi siguiente video. Por hoy es todo. Así terminamos el primer día de viaje. Y como ya conseguimos hospedaje, vamos a descansar. Porque nos espera un día con muchas actividades. Gracias por acompañarme en esta aventura. Y te invito a que estés pendiente de mis próximos videos. Ya que vienen lugares extraordinarios y situaciones divertidas que pasamos en ruta. Espero te haya gustado. Y si fue así regálame un poderoso like. Tu suscripción me sería de mucha ayuda. Y un comentario me agradaría mucho. Yo soy Vic y nos vemos pronto. Hasta luego.